Luego de pacientes, labores de inteligencia y seguimiento, unidades del grupo de sangre de la Policía Judicial Sijín, lograron en las últimas horas la captura de alias Adimas, un peligroso delincuente perteneciente a la banda criminal Los Urabeños y a quien se les indica de ser el autor material del triple homicidio de una familia en El Pozón, lo mismo que de los tres mototaxistas en San Fernando. Hemos realizado la captura de alias Dima, esta persona está sindicada por el triple homicidio que se realizó en El Pozón, es de anotar que esta persona pertenece al grupo criminal de Los Urabeños y que de igual manera a través de que entregó un arma que participó de este triple homicidio, también estamos haciendo investigaciones porque es posible a través de inteligencia que esta arma haya participado en nueve homicidios más, entre esos el triple homicidio. En San Fernando, es una captura supremamente importante para la Cartagena, para la tranquilidad de la población de la ciudad y de igual manera pues hemos realizado diez capturas más que implican e impactan a seis pandillas de la ciudad de Cartagena, de igual manera esto está afectando a cinco barrios de esta ciudad. Alias Dimas fue presentado ante un juez de control de garantías que le dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de homicidio agravado múltiple, porte, fabricación de armas de fuego y municiones a la espera de ser llamado a juicio.